Va a venir el lateral, señores, para el equipo defensorista, lo va a hacer finalmente. El jugador Agustín Santana en instantes también pasa otra vez con Puntigliano, el lateral que va a hacer. Finalmente Santana, Santana que viene moviéndola para la bandera, la bandera para Santana, que bárbara la movida de la bandera. Pa' Santana, manda al centro, cruza al área, Rolletre, quedó a Balboa, no pudo pegarle Balboa. Le roba Balboa a pelota, Sakslund, que difícil de explicar cómo esto sigue 0 a 0. Ver para creer, entiendo el cambio de Ramírez por Gigliotti porque fue nula la incidencia del argentino. Y ahora se viene Cándido contra Golpe de Nacional la cruza para la tribuna de enfrente por allí. Viene avanzando finalmente el Pumita, nace el primero centro, nace a Corrosi, el remate, Gigliotti, gol, de colo, gol, de Nacional Juan Ignacio Ramírez. Lo tuvo defensor Paul Balboa y era un contragolpe bárbaro, encabezado por Camilo Cándido. Le metió un pase milimétrico para el Pumita, Rodríguez Cássero intercepta a Zabal, a su compañero. Atropelló como los bomberos, Rodríguez quemando el centro al medio nunca. Dicen en el Bábila, despejó el guardameta para el punto penal, donde estaba el colo Ramírez. Le juro la primera que tocó, el número 11, la mandó a guardar en 30 minutos del segundo tiempo. Destraba el partido nacional, defensor 0, Nacional 1, Juan Ignacio Ramírez. Se reencuentra con el gol. Cuando estás en tu momento, le tocó comer mucho de aquello a Ramírez. Muchos partidos sin hacer gol y son momentos. Y por los momentos que tuvo que pasar Ramírez, con muchas críticas recibidas por parte del número 11, donde Gigliotti le ganó la titularidad. Comenzó el colo en el campeonato apertura como titular prácticamente indiscutible en aquel partido con Maldonado. Volvió a anotar contra Cerrito, después de mucho tiempo sin hacerlo y con el arco entre ceja y ceja. En la primera que teníamos, decía que Gigliotti, en la primera que tenía el colo Ramírez en su incidencia, Gigliotti no había tenido prácticamente la posibilidad de llegar al arco de Rossi con claridad. Había tenido un cabezazo que había pegado en el travesaño. Y en la primera que tenía, dijo Ramírez, esta es la mía. Pierna derecha, sesgado en el trampero de Rossi. 1-0, gana nacional aquí en el Francini.